El día 4 de febrero del año 2022 Fecha que no se olvidará, una tragedia pasó Acidente carretero, a un amigo se llevó Desde muy chico empezó, el sueño de ser artista Atrevido de aguacate, el grupo que él formó Un grande entre los grandes, de eso que no quepa duda Gerardo Rubio Clemente, amigo de los amigos Valiente y muy alegre, de eso soy testigo yo La montaña se encuentra triste, ya no lo verán tocar Su familia ni se diga, son los que más han llorado Una nueva estrella apareció, en el cielo de aguacate Pueblo que lo vio nacer, donde ahora descansa ya Tal vez yo ya lo llamo, para que esté con su padre Adiós mi compa Gerardo Siempre te recordaremos Y que es en ese corrido, el corrido de Ernesto Rubio La canción que tú escribiste, que hoy queda como recuerdo Te adelanto este camino Y que tengas un buen viaje Los agentes de Guerrero, te hacemos este homenaje Te adelanto este homenaje Gracias.